La dejada de Estados Unidos nos declaró el show de interés cultural por traer estos dos artistas y ya nos habían declarado otro show de interés cultural de Jolly Wall, que era hace tres años así que bueno, están agradecidos por difundir su música me olvidé de comentarles que además de los artistas va a haber una presentación de un libro que es el libro de Blues, que se llama Blues viene al sur, que es la historia de Blues en Argentina donde nombran a Music Room por su movimiento de Blues en el interior así que bueno, van a estar los dos escritores Martín Sassoni y Gabriel Gressler presentando el libro, en 20, 25 minutos más o menos va a durar eso en intermedio de algunos de los artistas que estén tocando y van a traer el libro a la venta para el público Bueno, esto va a ser el... Esto es el 19 de noviembre, en la sociedad francesa recuerden que el lunes es feriado porque bueno, algunos dicen domingo pero lo hacemos domingo porque el lunes es feriado y bueno, las puertas se abren a las 20 horas tampoco es de trasnoche, ¿no? La primera banda empezará a 21, 21 a 15 y bueno, así que bueno, los esperamos a todos y esperemos pasar una linda noche ¿Va a haber solamente estos artistas o habrá invitados? No, están estos artistas aparte de estos artistas, los que acompañan a los artistas internacionales son la banda de Nasta Super, que ya vino muchas veces acá y bueno, esperamos para el final una linda zapada entre todos estos artistas juntos Bueno, un final histórico Sí, 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 la verdad que sí ayer lo hicieron en azul terminaron tocando los dos juntos bueno, acá se le agregaría alambre que es más todavía así que bueno, contentos y esperando que llenar ¿Por el nivel de artistas? Sí, ayer me decía un amigo ¿Por qué invertís plata en esto? y con esa plata no trae una buena banda de cumbia y te va a ir mejor pero bueno, uno está con otros proyectos y la verdad que bueno, esperamos la respuesta de la gente y bueno, la idea es generar cultura y seguir luchando por la música que nos gusta ¿Reiterá el teléfono o los teléfonos para las anticipadas? 2474-417709 Puedes mandar whatsapp o llamarme y pasar por acá, Buenos Aires 560 ¡Suscríbete al canal!